Música ¿Qué anda la gurizada? Che, acá les habla Lanika, un músico montevideano y bueno, seguimos escuchando a Mon Laferte, en realidad esto es un recital MTV Unplugged supongo que acústico de los decadentes, de auténticos decadentes, con Mon Laferte que la habrán invitado más específicamente para esta canción, supongo yo que es Amor estos de hace 5 años, ya la escuché bastante en vivo, bastantes temas de Mon Laferte en vivo vamos a ver cómo está este videito ahí con los auténticos decadentes, che, a ver qué tal Bueno, queridísimos, para la próxima canción tengo el placer de presentarles desde Chile a la señorita Mon Laferte ¡Ey! Cansado de buscar y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos, con suma precaución, pidiendo cada verso retorcido en mi interior, librándome de miedo, sin desdíudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer Amor Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo Amor 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 Cierro los ojos y salto al vacío Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor puede hacer polvo el diamante 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 En este momento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Cómo negarme a tu pálido adicción Tu pálido adicción Amor Subir el narcótico suave y fragante Amor Huele a ser polvo y diamante Amor 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 Huele a ser polvo y diamante Amor 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 afinación perfecta como quien dice ¿no? y bueno todo excelente vos, todo este el lugar, la cantidad de instrumentos que hay ahí, increíble y la soltura que tiene vos, la soltura que tiene para estar ahí en el escenario eso siempre, siempre es algo que todas las veces que vi videos de ella en vivo, es algo que se observa fácilmente ¿no? las gesticulaciones, como se mueve en el escenario, no solamente como canta ¿no? como anima el público todo eso, es bárbaro eso es todo un mérito, y bueno nada vos, la verdad vamos arriba, que tengo más reacciones a Mon Laferte, vamos a seguir escuchándola, por supuesto y más cositas en el canal, así que suscríbete, ¿eh?